El gobernador David Monreal Ávila ofreció su respaldo a las familias que resultaron afectadas por la lluvia atípica y granizada registrada en el norte del estado, específicamente en los municipios de Río Grande y Cañitas de Felipe Pescador. El mandatario estatal emitió un mensaje desde el Centro de Monitoreo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y luego de la lluvia atípica registrada en una franja del centro de norte del estado, ordenó que se desplegara un operativo especial de atención a las familias afectadas. Estoy acá porque estamos monitoreando, a pesar de que es atípico, en municipios como el de Río Grande, sí fue una tromba, prácticamente fue una tormenta de granizo y ahí sí hay ya algunos daños. Quiero informarle a los habitantes de Río Grande que ya desplegamos todo un operativo, ya Protección Civil se desplazó, ya estamos haciendo un levantamiento de los primeros daños, de lo que tenemos información, algunos arroyos un poco desbordados en algunos domos de las escuelas, dos concretamente, uno ya derribado, otros también ya medio colapsado, un techumbre de una gasolinera, la que está allá por el río, algunos autos dañados, más de 20 autos que ya tenemos reporte, algunos otros con daños en sus parabrisas, algunos más dañados que otros, algunas viviendas en sus techos y para evitar riesgos o lo que más estamos cuidando es el tema de la vida. En lo inmediato, el gobernador de Zacatecas pidió habilitar albergues con alimento, medicina y abrigo para que las personas que los necesiten recurran a ellos y pasen la noche o el tiempo que sea necesario, principalmente quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas. Y ya habilitamos los primeros refugios, ya está allá también la gente de bienestar, la gente de desarrollo social, habilitando y la de Protección Civil. Le he pedido a la Secretaria General de Gobierno que esté atenta. Estoy también a través de nuestros funcionarios que estén muy atentos para atender esta contingencia. No quiero tampoco que se tropiecen, hay que estar revisando, analizando y atendiendo con mucha responsabilidad esta contingencia, particularmente en Río Grande. Lo que les quiero expresar es que ya también le pedí a el Ejército para que de ser necesario se implemente el DN-3. Le he pedido también ya a la Guardia Nacional que estemos atentos y tenemos ya todo un despliegue. En esta primera etapa estamos haciendo la evaluación de los daños y estoy dándole seguimiento desde aquí. En esta tarea también colaboran las brigadas de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. Además, las dependencias y funcionarias y funcionarios del Gobierno de Zacatecas, los cuales están atentos para actuar oportunamente y en caso de requerirse, el Ejército mexicano activará el Plan DN-3E. Con apoyo de distintas corporaciones de protección civil y de seguridad, inmediatamente se desplegó un operativo para atender a las personas afectadas en dichos municipios. También se registraron daños en un domo escolar, una techumbre en gasolinera, al menos 20 vehículos se vieron afectados y un número indeterminado de viviendas con afectaciones. Finalmente, David Monreal ofreció su respaldo al alcalde Mario Córdoba Longoria y al pueblo de Río Grande e informó que acudirá personalmente a la zona de desastre para conocer de primera mano los daños ocasionados por la lluvia atípica. También pidió a las personas no ponerse en riesgo y utilizar los refugios temporales, además de mantenerse en comunicación directa con las autoridades de protección civil y de seguridad para solicitarles ayuda en casos de emergencia ante lo que son las primeras lluvias de la temporada. Gracias por ver el video.